La gente es una bomba, para no salir es tu bomba, para no salir es tu bomba, para no salir es una bomba Y dan tu pelea y yo baila así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento sexy Sexy, un movimiento sexy Sexy, yo quise que en la chula tú comence el baile y que es una